Es caliente y quema, quema, es sabroso y te pone a bailar viene de la luna, quema El amor que te voy a dar es caliente y quema, quema, es sabroso y te pone a bailar viene de la luna, quema El amor que te voy a dar, dime que me quieres, dime que soy el que te conviene Que soy tu hombre, que soy con el que tú sueñas Dime que me quieres, dime que soy el que te conviene Que soy tu hombre, que soy con el que tú sueñas Porque yo sueño que eres mía, amor yo sueño fantasías Porque tú te abrazas muy fuerte a mi cuerpo con manos y dientes Porque yo sueño que eres mía, amor yo sueño fantasías Porque tú te abrazas muy fuerte a mi cuerpo con manos y dientes Es caliente y quema, quema, es sabroso y te pone a bailar viene de la luna, quema El amor que te voy a dar es caliente y quema, quema, es sabroso y te pone a bailar viene de la luna, quema El amor que te voy a dar, dime que me quieres, dime que soy el que te conviene Que soy tu hombre, que soy con el que tú sueñas Porque yo sueño que soy con el que tú sueñas Porque yo sueño que eres mía, amor yo sueño fantasías Porque tú te abrazas muy fuerte a mi cuerpo con manos y dientes Porque yo sueño que eres mía, amor yo sueño fantasías Porque tú te abrazas muy fuerte a mi cuerpo con manos y dientes Porque yo sueño que eres mía, quema, amor yo sueño fantasías Porque tú, te abrazas muy fuerte, a mi cuerpo, con manos y dientes Porque yo, sueño que eres mía, amo yo, sueño fantasía Porque tú, te abrazas muy fuerte, a mi cuerpo, con manos y dientes Porque yo, sueño que eres mía, amo yo, sueño fantasía Porque tú, te abrazas muy fuerte, a mi cuerpo, con manos y dientes Porque yo, sueño que eres mía, amo yo, sueño fantasía Porque tú, te abrazas muy fuerte, a mi cuerpo, con manos y dientes Quema, quema